Mire, hoy es el Día del Niño y regularmente este día debería ser feliz para todos los niños y para los papás también, para que ellos pudieran estar juntos, para que pudieran estar jugando, para que pudieran estar creciendo y además de todo alimentando su relación, para que cada día se hicieran más fuertes. Yo que he estado cerca de este tipo de casos, los casos en donde se habla de la custodia y de la patria potestad de los niños, le puedo decir que cuando una pareja se separa y se acaba el amor, la peor de las ideas es agarrarse a niñazos. De verdad que empiecen a pelear por los niños y sobre todo cuando una parte quiere aplastar a la otra y sobre todo cuando una parte tiene a ese hijo o esa hija y empieza a hablarle mal de quien toda su vida será su padre o su madre. Es de las peores ideas, no tiene usted idea el daño que le están haciendo a los niños. Ya lo estábamos diciendo hace un momento. Infancia es destino y hay padres que no entienden de verdad que haciendo esto le van a destruir la vida a sus hijos y les están destruyendo la felicidad y la seguridad en sí mismos. Mire, esto sí es un reclamo, es un reclamo a las autoridades jurisdiccionales a buscar un poco su sensibilidad porque no están hablando de restituir una herencia, no están hablando de la clausura de un inmueble, están hablando de la vida, de los sentimientos, del corazón, de las lágrimas de un padre y de un hijo, de una madre y de una hija. Realmente esto es tremendo porque aquí habría que echarle la culpa, sí, a jueces que no tienen la sensibilidad, a una legislación que es una basura también, por supuesto, a un sistema judicial en donde las cosas tardan muchísimo, a muchas autoridades a veces también que están del lado del Poder Ejecutivo que interfieren en esto porque tienen amigos o tienen intereses. Y esto se vuelve una mierda, perdóname que lo diga así, porque hablamos de nueva cuenta de lágrimas, estamos hablando de vidas, estamos hablando de amargura, estamos hablando de crear odio en alguien que lo que tendría que tener en su corazón es amor. Y mire, nos visitan integrantes del colectivo Mil Pelotas para Ti, que es integrado por padres y madres de familia, quienes se han visto impedidos por sus exparejas de convivir con sus hijos menores de edad. Voy a saludar primero a Isabel Cristina Sánchez, que está aquí. ¿Cómo estás, Isabel? Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos, con el gusto de tenerte aquí. Vamos también a saludar a Ariadna Patricia Magallán. ¿Cómo estás, Ariadna? Hola, bien, gracias, buenos días. Bienvenida. Está también con nosotros Alfredo Salomón. ¿Cómo estás, Alfredo? Y Octavio Maya, que usted lo conoce, es nuestro experto en cine, pero que también está viviendo esta lucha. Cuéntenme un poquito, empezamos contigo, cuéntanos un poquito tu caso particular rápidamente y qué es lo que has encontrado por parte de las autoridades. Bueno, yo llevo en juicio nueve años. Mi hijo tiene diez años. Su papá lo retuvo cuando tenía un año dos meses y a los dos años nos dicen que él está dentro del espectro autista. Entonces, para mí, a pesar de que he tenido convivencias, porque afortunadamente tengo un juez bastante consciente, a pesar de las convivencias, yo creo que todo el mecanismo y todo el sistema judicial hace que todo se retrase. Entonces, es increíble que tenga nueve años viendo a mi hijo en un centro de convivencias y el centro de convivencias no tenía espacio para un niño discapacitado, digamos. Hasta hace recientemente unos siete meses que por fin en derechos humanos nos ayudaron para que mi hijo pudiera convivir conmigo de una manera más, pues, más normal, aunque no tiene nada de normal convivir en un centro de convivencias, ¿no? Pero, pues, sí, este, estos, el tiempo que se tarda uno en juicio. O sea, mi hijo no ha tenido mamá nueve años, ¿no? Además, doloroso, ¿no? Porque llegas a ese centro de convivencia, hay que esperar la buena voluntad de la otra parte de que se lleve al niño si no lo lleva. Pues, de verdad, todo lo que se preparó para ese día, porque yo sé que todos ustedes lo ven con una ilusión tremenda, no sirve de nada, ¿no? Cuéntanos un poco tú, Alfredo. Bueno, pues, mi caso es de ya prácticamente cinco años, mil setecientos setenta y siete días, son prácticamente cinco años y, pues, también una serie de denuncias falsas, que es lo más común y, pues, sin poder ver a un hijo que dejé de ver a los seis años y que ya tiene diez años. Cuatro años. Cuatro años, sí. Pues, te pierdes prácticamente la mitad de su vida y, pues, en realidad en el tribunal pareciera que el tiempo no pasa, ¿no? Podríamos quedarnos otros cinco años más entre denuncias y falsas denuncias y, bueno, como ideas que no se cumplen, ¿no? Claro. Plazos que no se cumplen. Ariadna, además de todo esto, lo estaba yo comentando, acompañado de las dosis de odio, ¿no? Que la otra persona, que la pareja le da a tu hijo, a tu hija y entonces llegas a ese centro de convivencia y lo ves extraño porque dice, no, es que tu mamá no te quiere o tu mamá ha sido mala, tu mamá se hizo esto, tu mamá se comportó de esta forma. Claro, es una crueldad lo que le están haciendo los mismos papás a sus hijos. Esto creo que definitivamente está tomando dimensiones importantes en la sociedad y como papás, pues, es nuestra responsabilidad y nuestra obligación darle una buena educación a nuestros hijos y si les estamos fomentando odio a nuestras propias familias, a la propia mamá, al propio papá, pues, creo que estamos perdidos como sociedad, ¿no? Sobre todo un tribunal con falta de sensibilidad también, por supuesto, ¿no? Sabiendo que los mismos jueces magistrados son papás y mamás y nos resuelven los casos de manera puntual y con inexplicidad. Octavio, lo hemos platicado tú y yo muchísimas veces, ¿no? Aquí además también tiene que ver el sufrimiento de ese hijo o de esa hija, porque se da en la realidad. A veces porque esto de verdad es una pelea, agarrarse hijazos y otra vez, porque además de todo el niño quiere estar con su papá, quiere estar con su mamá. Y creo que aquí toques un punto muy importante, creo que no se respetan los derechos de los niños. Creo que el común denominador de lo que tenemos todos los papás, hombres y mujeres, porque es una cuestión que no tiene género, es el no respeto a los derechos más fundamentales de los niños. Hay principios básicos para la autoridad donde es la alimentación, es la educación, pero también la convivencia y también los maltratos que están recibiendo. Ahora cuéntenme un poquito de esta, de esta, este performance, por así decirlo, de este colectivo que son Mil Pelotas, ¿cómo se llama? Mil Pelotas. Mil Pelotas para ti, ese fue el hashtag, pues tratamos de reunir a la mayor, el mayor número de papás en frente del tribunal y dejamos una pelota como esta. Cada uno hicimos este ejercicio de de un lado poner como el número de días o el reclamo y del otro pues un poco el nombre de nuestro hijo y algún mensaje de amor. Lo que queríamos era precisamente llamar la atención y decir que hoy, que es el Día del Niño, no vamos a poder entregarle este juguete o este regalo a nuestros hijos porque no los vemos. ¿Cuántas personas se han sumado a esto, Octavio? Están cerca de mil personas en la página de internet y se están sumando. Hay que decirlo que esto es un esfuerzo que se ha sumado gente de Veracruz, de Tamaulipas, de Chihuahua, de Jalisco, de Baja California y se siguen sumando. Claro. Ahora, estoy seguro, Isabel, que el día de hoy nos está viendo el presidente del tribunal, que nos están viendo miembros del Consejo de la Judicatura. ¿Qué les dirías? Pues que tenemos que hacer un esfuerzo en común, que tenemos que hacer equipo desde nosotros los papás, pues los jueces, magistrados, las personas que están a cargo de los centros de convivencia, de los peritajes, etcétera. Todos en equipo tenemos que cambiar esta situación porque si no, la sociedad mexicana va a acabar en la basura, de verdad, porque son los niños del futuro, o sea, los ciudadanos del futuro los que van a tomar decisiones y realmente los derechos de los niños están por encima de los de los papás y no los toman en cuenta. Entonces, yo creo que es muy importante que trabajemos todos en equipo y hagamos un esfuerzo por cambiar las cosas para bien. Ahora, Ariadna, aquí hay dos partes, no es nada más está la autoridad jurisdiccional, sino también está el otro, el esposo, la pareja, el exesposo, el papá. ¿Qué les dirías también? Te están viendo y yo creo que muchos papás están viendo aquí. Que sean realmente conscientes, que si aman a sus hijos, les den la libertad de decisión, la libertad de amar también a su familia, que no los hagan prisioneros de los odios, de los egos y que ellos también aprendan que fueron niños y que definitivamente no les hubiera gustado vivir en la misma situación. Por supuesto. No. Yo nada más les quiero decir una cosa, por supuesto, yo no soy autoridad jurisdiccional, no soy juez, no conozco el caso de cada uno de ustedes, no conozco el expediente, por supuesto. Yo lo único que hago un llamado es a la sensibilidad por parte de la autoridad jurisdiccional y por parte de los legisladores. Nosotros podemos tener una legislación que de verdad mantenga a esta cantidad de padres y sus hijos. Si hay razones, yo estoy de acuerdo. Si hay que tomar una precaución, estoy totalmente de acuerdo. Hay veces que hay gente mala, eso me queda perfectamente claro. Pero lo único que le pido al tribunal, lo único que le pido a los jueces, lo único que le pido a los jueces de toda la República Mexicana, que son en materia familiar, que de verdad honren su compromiso de impartir justicia. Dice la Constitución que la justicia es pronta y expedita. Nueve años, cuatro años, siete años, ¿eso es pronto y expedito? Por favor, de verdad. Hoy en Día del Niño, yo de verdad los quise invitar, esta es su casa y vamos de verdad aquí a acompañar su lucha y la que sea justa, la lucha que sea justa, creo que la debemos acompañar todos como sociedad porque le estamos haciendo mucho daño. Y después vamos a tener niñas, niños resentidos que además de todo creen que quien los debe de cuidar es quien más los atacó. Esto creo que es de verdad una mezquindad. También para los padres, para las madres que están de verdad porque lo odian, porque les puso el cuerno, porque anda con otro, porque no es la lana. De verdad, son sus hijos, son sus sentimientos y es su corazón. Pero bueno, muchísimas gracias por estar. Gracias. ¿Y qué les parece? Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.